Si tu me quitabas, adoré el moquilleo, antes tu no querías, adoré cuando quiero, me voy a mofranco, yo fuera yo sola, yo fuera yo sola, yo fuera yo sola, yo fuera yo sola Ok, ok, ay, 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 que ningún baboso se le pegue, la rica se apunta cuando ella leque, los hombros tienen este hobby, una maquilla como una y toby, ni tú la bebe, no hay la botella, donde ni la no me quiere con ella, tiene más de 20, me dicen a la cédula, te lo amaba con mi cédula, ella está sincera, cuando es que se puse la de moda, lo que en amor le tomo el joda, el tío y la pone, se lo sabe toda, se te va en la mesa, que se joda, en el perreo no se quita, no se pone, ella quita, ella me quita, necesita, pero por ahora está solita, ella perra y acuerda, Ej, perra y acuerda, Ej, perra y acuerda, Ej, perra y acuerda, Perra y acuerda, Tengo una amiga por la misita, y otra que casi ni habla, pero la casa ni la que habla, que se puso no ni falta, el frío y el río está en la cuarta, y me dice papi, abendura como Nati, porque si lo peguen, no le importa, vamos a permear la vida y cuarta, ey, y me dice papi, abendura como Nati, Porque hasta la noche no se comporta Vamos a perder la vida en puerta Yo me pichaba Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Yo me pichaba Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Yo voy a regresarla Yo voy a regresarla Yo voy a regresarla Con estos juegos las pistas de nuevo Dice Alex, Dice Alex, Dice Alex